Si hay diferencia por la categoría se tiene que demostrar y sobre todo se tiene que igualar en las ganas, en la ambición de ganar el partido y la eliminatoria. Si tú no igualas eso, el equipo que hoy está en categoría inferior te va a comer. ¿Por qué? Porque esto es así. Entonces hay que estar muy mentalizado con eso y a quien le corresponda jugar saber que los niveles, las categorías se demuestran en el verde, no en una clasificación, no en una liga, no en porque el internet te sitúa en una competición o en otra de mayor o menor nivel. No, no, eso es mentira todo cuando se salta al césped y no se tiene la actitud con C y P conveniente. Entonces ahí tenemos que estar muy fuerte en ese aspecto y aparte porque no son un equipo, quiere decir que es un equipo que conozco muy bien a la mayoría de los jugadores, al cuerpo técnico y es un equipo muy capacitado para todo. Gracias. 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 Gracias.